Quisiera hacerle una pregunta a los tres comentaristas. Cuando uno ve las presentaciones de políticas públicas, como que hay muchos objetivos, no sé si esos objetivos no se contradicen, o si esos objetivos son, digamos en términos más nobles, son competitivos entre sí. Y mi pregunta a los tres es, ¿es posible conciliar cuando hay competencia o contradicciones objetivas, o cuál sería el camino a nivel de políticas públicas para introducir una cierta racionalidad más, digamos, más activa, más dinámica para resolver los problemas? Porque cuando uno ha escuchado las presentaciones, es de una perspectiva sectorial para responder a una imagen que se tiene y esa contrasta con la realidad de quienes las políticas públicas todavía no se han llegado y tienen efectos. Entonces, ¿es posible cuando hay una nobleza en los objetivos, si estos son competitivos, qué se va a favorecer o de qué manera se puede llegar a conciliar esas divergencias, competencias entre sí, para no decirle? Bueno, gracias. Yo coincido con esta última parte que dice Patricia, porque efectivamente la experiencia nos va diciendo que cuando vemos los documentos sobre los que se hacen las discusiones con funcionarios del Estado, con otros, nosotros por muchos años le pusimos mucha atención a los objetivos. Pero la práctica nos dice que en realidad no importa, porque los hechos, la práctica, no va a responder o dejar de responder a los objetivos, va a ser llevada por otras razones que no van a estar escritas. Los objetivos no son lo que al final decide la política, no es lo que está escrito como objetivo, sino que son otras razones que muchas veces no van a estar escritas. No me refiero a leyes, pero sí me refiero a propuestas de políticas, a propuestas de programas, etc. Van a tener objetivos, nuestra experiencia nos dice que independientemente de lo que los objetivos digan, lo que se va a hacer va a ser otra cosa, va a ser probablemente independiente de eso. Entonces, ponerle mucha atención a los objetivos es otra vez dedicarle muchas horas a discusiones que al final no van a tener nada que ver con lo que se va a ejecutar en la práctica. Entonces, bueno, una cosa es entender mejor el presupuesto y entender mejor a qué sí se le asignan fondos y por qué. Y esos fondos asignados al final, cómo se ejecutan, pero eso Mayra es más experta que nosotros aquí arriba. Pero esa, digamos, la experiencia de aquellos que nos ha tocado hacer la interlocución con el Estado es esa. Podemos pasarnos años discutiendo los objetivos, pero lo que se va a llevar a la práctica probablemente va a ser independiente de los objetivos que se escribieron. Gracias. 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 Gracias.